Me gusta el poder saludarles en esta masterclass, el uso de las redes sociales como herramienta dentro del marketing digital. Acompáñenme para poder establecer esta masterclass. Nuestro objetivo será conocer en todo caso el uso de las redes sociales como parte de las estrategias dentro del marketing digital. Nuestra meta será describir este uso dentro de este proceso estratégico y dentro de las herramientas que se utilizan. Para que al final podamos tener una competencia mínima de identificar el uso de las redes sociales dentro de las estrategias del marketing digital. Déjenme entonces comenzar diciendo lo siguiente. Las redes sociales son plataformas en línea que permiten indudablemente que las personas interactúen. Esto nos da una garantía de claridad para poder compartir contenidos y conectarse con otros usuarios. En el contexto del marketing digital, las redes sociales son herramientas poderosas para promover productos, servicios y marca. La estrategia del marketing digital en redes sociales implica utilizar las plataformas para establecer una presencia de marca. Para tener una presencia de interacción para tener una presencia indudablemente con un público específico y esto nos va a permitir interactuar con esta audiencia. Con ello vamos a construir relaciones y promocionar contenidos relevantes para alcanzar objetivos comerciales. Las estrategias del uso de las redes sociales son diversas. Déjenme únicamente compartir algunas con ustedes. La definición de objetivos es una de las principales y fundamentales que debemos tener claro. Es decir, antes de comenzar, es fundamental establecer los objetivos claros y medibles. Estos podrían incluir aumentar la conciencia de marca, generar lead, aumentar las ventas o mejorar la participación del público. La segunda estrategia sería la selección de plataformas adecuadas. En esto hay que ser honestos. No todas las redes sociales son adecuadas para todos los negocios. Hay que identificar las plataformas donde se encuentre todo el público objetivo que usted busca. Por ejemplo, Instagram es popular entre los jóvenes, mientras que otras probablemente tendrán un nicho o una tribu diferente a la que usted busca. La tercera estrategia es la creación de contenido relevante. Y cuando hablamos de ese tema, pareciera ser algo que de repente ya es obvio. Pero el contenido es el corazón del marketing en las redes sociales. Hay que crear un contenido que sea relevante, valioso, atractivo para una audiencia. Puede ser en forma de publicaciones, imágenes, videos, infografías y algunas otras formas. La cuarta estrategia es la interacción y participación. No se trata solamente de publicar contenido, sino también de interactuar con la audiencia. Responde a los comentarios y mensajes que te hagan y esto te va a permitir ver la diferencia. La interacción, queridos colegas, muestra que valoras a tus seguidores y construyes relaciones sólidas. Y eso te va a permitir establecer un sólido, pero un sólido proceso dentro del marketing digital. El uso de los anuncios pagados es una quinta estrategia. Las plataformas de redes sociales ofrecen opciones en publicidad altamente segmentadas. Hay que utilizar los anuncios pagados para llegar a una audiencia específica basada en el interés, en demografía, en comportamientos en línea y en ciertos elementos que puedan interesarles al producto o servicio o al proceso que tú quieras colocar. El monitoreo y análisis es también una estrategia determinante. Hay que utilizar las herramientas de análisis para medir el rendimiento de las estrategias en redes sociales. Evaluemos las métricas como el alcance, la participación, las conversiones y el crecimiento de los seguidores porque esto nos va a permitir establecer un mayor posicionamiento. Qué gusto el poder estar con ustedes en esta Masterclass.